Las postales, cede un día histórico sin dudas, la asunción del presidente Mauricio Macri y naturalmente todas las expectativas están puestas en el primer día de su actividad, ¿no? Se concentran en muchas cosas en la Casa de Gobierno en estas primeras horas del segundo día del presidente Mauricio Macri, Catalina. Amplia expectativa periodística, aquí ya están todos los medios en la esplanada de la Casa Rosada, pero recién, hace instantes nomás, se acercó el vocero de Mauricio Macri, Iván Pavlosky, para avisarnos que Mauricio Macri primero va a ir hasta San Antonio de Areco junto con Guillermo Dietrich y María Eugenia Vidal en helicóptero para inaugurar un tramo de la Autovía 8. Luego que haga esa inauguración va a volver en helicóptero y sí va a venir aquí a la Casa Rosada para tener sus primeras reuniones, primero con su círculo más cercano, luego va a recibir alrededor de las 10, 10 y media, al ex candidato presidencial del kirchnerismo, Daniel Scioli, en una audiencia privada. Más tarde se prevé que se reúna con el ex rival del Frente 1, Sergio Massa, del Frente Renovador, y a las 17, a Rodríguez Sá, que ya avisó que le encantaría contribuir en el proyecto que tiene Macri de pobreza cero. Entre medio de toda esta recepción de dirigentes políticos, también se espera que lo haga con Margarita Stolbizer y dirigentes de izquierda, aunque todavía no está confirmada la hora, va a haber una ceremonia interreligiosa en la catedral. No va a ser un tedeum, pero va a ser una ceremonia interreligiosa que es parte del protocolo y fue pedida por presidencia. Entonces, mientras esperamos a Mauricio Macri aquí, que esperamos que llegue alrededor de las 9 y media, 10, luego de que el helicóptero regrese de San Antonio de Areco, hay amplia expectativa y los funcionarios que en cualquier momento empiezan a llegar. Bien, Catalina, claro, porque la reunión con Scioli estaba prevista para 10 y media, o sea, en ese margen es donde tiene previsto la inauguración de ese tramo de la Autovía 8. Así que estaremos atentos, por supuesto, a todos los movimientos que esta mañana realice el presidente Mauricio Macri.